Hola queridos amigos, hoy estamos aquí para preparar una nueva receta y vamos a hacer arroz 3 delicias. Vamos a necesitar arroz, unas gambitas, unas delicias de mar y dos huevos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cocer el arroz. Vamos a poner a hervir 250 gramos de arroz. Y le hemos echado al agua un poquito de sal. Bueno, vamos a poner en una sartén un poquito de aceite y vamos a echar nuestras gambas. Le vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Bueno, pues las gambitas prácticamente están ya, las vamos a poner para un ladito. Y ahora aquí tenemos dos huevos batidos y los vamos a echar. Iremos moviendo para que se cuaje nuestro huevo. No pasa nada que se rompa porque lo que pretendemos es que se queden a trocitos. Bueno, como veis ya está el huevo también cuajadito y hecho. Ahora vamos a ponerle la cantidad de arroz que queramos. Yo cocido 150 le voy a ir poniendo. Bueno, como veis estamos rehogando un poquito. Y ahora le vamos a echar nuestras delicias cortadas en rodajitas. Pondremos el fuego flojito. Le echaremos la cantidad que deseemos. Bueno, pues ya está hecho nuestro arroz 3 delicias. Espero que os guste y me comentéis como os ha salido. Y nos vemos en otra receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!